A continuación las notas más saltantes del mundo del cine. Hace unos meses nos enteramos que el destacado director de fotografía, Roger Dickens, no trabajaría en Bond 24, después de hacerlo en Skyfall debido a su compromiso con los hermanos Quen en Hale Theater. Desde entonces la prioridad tanto del director Sam Mendes como de los productores ha sido encontrar a un director de fotografía que pudiera estar a la altura de las exigencias. Parece ser que lo han encontrado. El elegido ha sido el holandés Hoytman Hoytman, responsable de títulos como El Déjame Entrar, The Feeder, El Topo, Hair e Interestelar, en donde a su vez ha ejercido del sustituto de Wally Fischer, el habitual colaborador de Christopher Nolan. Parece sin duda un acierto. Sony Picture Animation venía trabajando el proyecto hace bastante tiempo y hoy ha emergido a las redes un primer vistazo de lo que será el fin. Las voces no tienen intención de mantenerse y tampoco este pequeño avance es un extracto del fin que está en camino, sino un simple test de animación para presentar al público lo que se viene avanzando y cómo sería el look del largometraje. Brian Singer confirmado como director de X-Men Era de esperarse y era lo que muchos esperaban, posterior a lo hecho en X-Men Days of Future Past y a pesar de los problemas que tuvo Brian Singer en tribunales por acusaciones de abuso, finalmente Fox ha revelado que el director de gran parte de la franquicia X-Men y que recientemente ha sido reseteada para encaminar nuevamente a los mutantes en el cine, volverá para dirigir X-Men Apocalipsis. No se muevan, regresamos con una síntesis de la cartelera local. Gracias por ver el video.